Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Senacique reportó el primer brote comercial de influenza aviar AH5N1 en México, el cual afectó una unidad de producción en Monte Morelos, Nuevo León, provocando el sacrificio de 60.000 gallinas ponedoras. Desde la Unión Nacional de Avicultores anticiparon que ya están los trabajos para desarrollar una vacuna contra esta cepa. El gobierno de Iowa informó de un nuevo brote comercial de influenza aviar, el tercero más importante en este estado, el cual afectó a más de un millón de aves ponedoras, de acuerdo con datos del IUSTA. Esta entidad es la más afectada por el virus. Esta semana platicamos con Luis Fernando Aro, director general del CNA, quien nos detalló que su reciente encuentro con la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados sirvió para dar cuenta que el próximo presupuesto de egresos de la Federación muestra el descobico con el que han dejado al sector agroalimentario desde el gobierno federal. Sin embargo, agregó, esto nunca ha limitado el crecimiento de esta industria primaria. La avicultura española, francesa y alemana encabezan la campaña Avicultura Europea Sostenible, enfocada en promover el consumo de la carne de pollo producida en la región, a través de la visibilización de las prácticas sustentables que se realizan en este sector. Pretenden alcanzar un universo de 19 millones de personas. De enero a septiembre, Bachoco reportó un incremento interanual de más de 24% en sus ventas, derivado de sus actividades en México y Estados Unidos, cotizando una comercialización de más de 75 mil millones de pesos. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.